La Cámara de Senadores aprobó este jueves con un ajustado quórum un crédito de 64 millones de dólares para el sector del agua. En la plenaria permanecían 23 legisladores cuando se votó la iniciativa. El proyecto fue derivado a la Cámara de Diputados. Con el quórum mínimo el Senado aprobó el crédito concedido por el Banco Mundial. Estos recursos serán aplicados al proyecto de modernización del sector agua y saneamiento. Los fondos serán utilizados por varias instituciones públicas, Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Ministerio de Salud.